Muchas gracias. Para despedirme de usted, ahora voy a cantar mi último éxito en Italia, Solo un momento de amor. Gracias. Si me prendes la mano, si me dicesse que te amo, entonces una cosa me parece. Si me prendes la mano, 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 solo un momento d'amore mi chiederei solo un momento d'amore poi me ne andrei solo un momento d'amore e niente più grazie